A ese ángel Yo le di mi vida entera por adentro y por afuera sin poderme contener A esa mujer le entregué todos mis besos y el amor que desde adentro a nadie le quise ofrecer A esa mujer que pensé me amaba tanto pues con sus ojos de llanto me bró Yo le amo a usted A esa mujer resultó una pa cualquiera nunca pensé que lo fuera Resultó mala madera, leña muy mala perder Música Óigame usted Ahora ya no la respeto, ahora solo la desprecio porque me trato muy recio Ya no la quiero ni ver A esa mujer A esa mujer que pensé me amaba tanto pues con sus ojos de llanto me bró Y yo le amo a usted A esa mujer Resultó una pa cualquiera nunca pensé que lo fuera Resultó mala madera, leña muy mala perder Música 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 Gracias por ver el video